Este sábado 11 de junio del 2016, en horas de la mañana, el José Bernardo Pérez de Valencia abrió sus puertas para despedir a quien en vida dio muchas satisfacciones y alegrías a la fanaticada magallanera, el lanzador Rubén Quevedo. Familiares, amigos y fanáticos se dieron cita en el coso de la michelena para guardar en su memoria momentos vividos junto a él. Parte de sus compañeros de equipo manifestaron el sentimiento que les embarga, compartieron anécdotas y recuerdos que guardaban en sus corazones. Mira Rubén para mí fue un hermano, vivíamos cerca de la casa, compartíamos mucho y de verdad hay cosas que no se pueden olvidar de él. Él era muy alegre, le gustaba jugar, como decimos nosotros, en el lenguaje pelotero, fiebrúo. Y recuerdo cuando dijo, vamos a comer, le digo, vamos a la casa, yo hago mi famoso arroz y tú haces tu carne guisada y así comemos. Y así fue, que bueno, no dejamos nada porque Rubén era una persona que, igual que yo, comíamos bastante. Y de verdad, lo voy a recordar siempre, lo voy a llevar en mi corazón. Y aquí, durante todo, quiero decirle unas palabras que mandó decir Roberto Espinoza, con muchas lágrimas, anoche. Dijo que lo quería mucho, que lo voy a recordar. Quedaría por estar aquí, encima de él, decirle todas estas palabras que él no puede decir por su trabajo. Igual Richard Paz, me dijo que él dijera que lo va a querer por siempre, que lo lleva siempre en su mente y en su corazón. Que fue un gran amigo de ellos. Pasé un día por la Isabelica, por el estadio, y recuerdo en aquel entonces que Gregorio Machado lo estaba chequeando. En el cual Rubén no tenía unos espais, unos espais que quedaban apretados, unos zapatos. Y Gregorio me pidió el favor, ¿no tienes unos zapatos por ahí en tu casa? Yo agarré, me devolví para, yo en aquel entonces vivía en Foro Amarillo, y me devolví, le busqué unos espais nuevos, se los di, para que hiciera el callado con Gregorio. Son cosas de no olvidar. Él siempre fue un guerrero, de verdad, un batallador, así como todos los pichos como hemos sido. En el cual de que nos montábamos ahí, él se montaba en esa gomita y daba el todo por el todo, en el cual nunca quería salirse del juego. Iba seis, siete, ocho, y él decía que ese juego es mío. Y no lo sacaba nadie, de verdad, una cosa. Y yo recuerdo esa final con Tigres, y en aquel entonces yo estaba con Tigres de Aragua, que está recordando Tucupita. Y ese día, bueno, pichó un juegazo, un juego de no olvidar, eso no se olvida. Desde la Fundación Magallanes de Carabobo, expresamos nuestro sentir y acompañamos a la gran familia magallanera en este sensible momento. Hasta siempre, Rubén. Gracias. Gracias.